Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte, los saludo este martes y le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. En el marco de la apertura de la nueva subcomandancia poniente que beneficiará a doscientos mil habitantes de la zona, el alcalde Mario García Valdés firmó un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar el buen trato por parte de los policías hacia los detenidos. Esto es parte de la política actual de la administración para que los elementos de seguridad pública municipal respeten la vida y los derechos humanos de los ciudadanos, por lo cual se han tomado varias medidas para garantizar su actuar, entre ellas este convenio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que el reparto de utilidades se realizó sin contratiempos y sin denuncias de trabajadores en cuanto a la falta de pago de esta prestación. Sin embargo, para garantizar que este recurso se entregue a la totalidad de trabajadores que tienen ese derecho, a través de la dirección de inspección se realizarán seiscientas inspecciones destinadas exclusivamente a verificar la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas. La Procuraduría Federal del Consumidor lleva a cabo el operativo con motivo del mundial, el cual se aplica principalmente en tiendas que venden pantallas de plasma, que son las más demandadas en esta temporada y a restaurantes bar para que se respeten los precios de promociones que van a ofrecer durante los próximos días, informó el delegado de esta dependencia federal, José Luis Ruiz Contreras. En entrevista comentó que uno de los aspectos que revisarán es que los restaurantes no cometan actos de discriminación al no permitir entradas a personas por su vestimenta o color de piel. Está toda la información que surge y sus detalles, usted la encuentra aquí en www.planoinformativo.com Yo soy Ana Fonte, buenas tardes. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!